Hola amigos de Panorama. América Latina ya alcanzó los 77,1 millones de dólares de inversión en tecnología blockchain durante el año 2020 y se prevé que mantenga un crecimiento sostenido hasta el 2023 del 45%. En ese momento alcanzará los 232,9 millones de dólares. Al mismo tiempo tiene detractores que denuncian su impacto climático. Pero ¿qué es exactamente esta tecnología? La palabra blockchain se divide en dos, block y chain, y se traduce al español como cadena de bloques. Básicamente blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin necesidad de la intermediación de terceros. En nuestra vida cotidiana esto tiene múltiples ejemplos de uso. Veamos, un almacenamiento de datos de pacientes o clientes más seguro y eficiente, la certificación digital de contratos digitales, el auge de votaciones electrónicas y el uso de carteras virtuales. El especialista en tecnología blockchain del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcos Allende, nos lo cuenta en detalle. La tecnología blockchain es una herramienta que permite construir registros de información de datos que son descentralizados, es decir, que cualquiera de nosotros podría tener una copia de ese registro en su computadora y que son inmutables, es decir, todo lo que se registra no se puede borrar o se puede actualizar. Esta tecnología ya se utiliza de muchas maneras en América Latina. Algunos ejemplos son, por ejemplo, Proyecto Cadena, que ha servido para lograr interoperabilidad en el intercambio de información verificable entre aduanas, proyectos para hacer plataformas de trazabilidad de compras públicas, plataformas o aplicaciones móviles para temas de credenciales de identidad digital, diplomas digitales que son verificables en cualquier lugar del mundo. Hemos hecho también pilotos para pagos transfronterizos con dinero tokenizado, regulado. Una de las empresas líderes de la región, en identidad digital, es la mexicana OSCity. Hablamos con uno de sus fundadores y actual director para América Latina, Lucas Jolías. Los estados en América Latina, en general, son estados que, no importa si son grandes o pequeños, eso va variando según el color político, el gobierno de turno, pero todos, tanto gobiernos de izquierda como de derecha, estados grandes o estados un poco más pequeños, tienen grandes deficiencias a la hora de entregar servicios públicos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en América Latina es traer al estado al siglo XXI. Con más de 30 casos de uso, OSCity se ha posicionado como uno de los referentes mundiales en temas de gestión pública y blockchain. El último en apostar por sus servicios ha sido el gobierno municipal de Monterrey, en México. Esto lo que va a permitir es que, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, si yo soy un ciudadano con una única identidad digital, no puedo tener desde los trámites con el municipio hasta mi título universitario o hasta mi ticket para entrar al estadio de Juntos. Entonces, creo que puede ser un muy buen ejemplo de la potencialidad que tiene la identidad en blockchain para solucionar los problemas que tenemos hoy en internet. La cadena de bloques también permite garantizar la transparencia en la ruta que recorren los alimentos. Bajo este principio es posible rastrear el origen de tu fruta preferida, en qué condiciones fue almacenada y si se pagaron o no los impuestos correspondientes. Es por eso que más de 50 puertos y terminales de Latinoamérica ya están contribuyendo con datos o integrados a la red de blockchain TradeLens de la consultora IBM y la naviera Maersk. Hace unas semanas, TradeLens anunció que la autoridad de aduanas de Costa Rica se integrará con su plataforma respaldada por blockchain para revisar los eventos de envío en contenedores y los documentos de transporte. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, México, Panamá, El Salvador, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Uruguay son los países de la región que han tomado la delantera en el uso de la tecnología blockchain. A pesar de que los retos a nivel legal son todavía grandes, el sector privado en estos países hace años que está innovando y creando soluciones. Desde 2015 la compañía argentina Coibanks se dedica a la tokenización financiera. ¿Pero qué es eso exactamente? La tokenización es el proceso de dividir un activo del mundo real en pequeñas piezas digitales inteligentes llamadas tokens. Cada token es una representación digital de la parte de este activo. Tenemos una plataforma de tokenización de activos que permite a estas instituciones emitir, traidear y habilitar como medio de pago cualquier activo financiero, al mismo tiempo que le ofrece a estas instituciones financieras la posibilidad de conectarse con las criptomonedas. Entre otros clientes, Coibanks ha trabajado de la mano con el gobierno de El Salvador, el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Otro de los casos de uso de la tecnología blockchain en Latinoamérica y en el mundo es el arte digital. De acuerdo con la prestigiosa revista Forbes y otros medios especializados, Venezuela es uno de los países de la región en el que los NFT se han desarrollado con mayor rapidez. ¿Qué es esto del NFT, Diana? Bueno Alex, te cuento que esto de los NFT, de los tokens no fungibles, se trata de activos intangibles, únicos, irrepetibles, imposibles de plagiar y además valorados en criptomonedas que llegaron para darle a artistas en Latinoamérica, en Venezuela y en otros países del mundo la oportunidad de llevar su trabajo creativo a la web 3 y con el plus adicional de poder generar regalías dentro de todo este espacio de la blockchain. Diana ha emprendido su propio proyecto dentro del mundo de las NFT. Como puedes estar viendo acá en imágenes, consiste en trasladar los NFTs que parten de mis pinturas, de mis obras de arte que ven ahí atrás, al metaverso gracias a la fusión que tengo en estos momentos con una galería. Creo definitivamente que esto de los NFT llegó para darle una segunda oportunidad a artistas y creativos respecto a mostrar el trabajo, darle valor como se merece a nuestro arte, trasladándolo obviamente al siguiente nivel que es en la web 3. Aquí en Estados Unidos, uno de los lobbies a favor del blockchain más grandes del mundo tienen claro que los activos digitales serán una parte muy grande de nuestra vida económica futura. Los activos digitales son mucho más que un mecanismo de pago, potencian servicios financieros muy complejos, también impulsan las plataformas informáticas de próxima generación, habilitan protocolos que permiten a las personas monetizar sus creaciones, ya sea arte digital, música o escritura. Esto va a ser una parte muy muy grande de nuestra vida económica en el futuro. A pesar de su prometedor futuro, la cadena de bloques ha encontrado oposición entre organizaciones climáticas. La implicación más conocida de la tecnología blockchain para el medio ambiente se relaciona con su consumo de energía y, por tanto, su posible impacto negativo en el clima. Estos grupos defienden que el proceso estándar actual de verificación de transacciones requiere una gran cantidad de potencia de procesamiento y, por lo tanto, electricidad. Y así despedimos Panorama. No sin antes recordarles que si les gustó el vídeo le pueden dar like y pinchar aquí el botón para suscribirse a nuestro canal de YouTube de La Voz de América donde podrán encontrar la lista de reproducción con más panoramas interesantes. Suscríbete a nuestras redes sociales, activa las notificaciones y déjanos saber en los comentarios qué temas tienes en tu panorama para que los exploremos. ¡Hasta la próxima!